Hola Es un placer tú Dime dónde estoy, por qué No sé dónde está aquí Pero creo que empiezo a comprender No me pertenezco, no soy un ángel Cariño está bien para mí El mal que hice era el comienzo Ahora ya me voy a divertir Sal de mi camino que no ves Ahora sentirás dolor tal vez Y sé que lo disfrutaré un poco Eso me hace dormir La persona que era ya no está Y yo no me voy a retirar Ahora que tengo el poder Me entretener quemando todo ya ¡Muy segura! ¡Muy segura! ¡Muy segura! Dolor, tardes, sé que lo disfrutaré un poco Eso me hace duermender La persona que era ya no está Y yo no me voy a retirar Ahora que tengo el poder, me entretenré Quemando todo ya Sal de mi camino que no ves Ahora sentirás dolor tardes Sé que lo disfrutaré un poco Eso me hace duermender La persona que era ya no está Y yo no me voy a retirar Ahora que tengo el poder, me entretenré Quemando todo ya Sal de mi camino que no ves Ahora sentirás dolor tardes Y sé que lo disfrutaré un poco Eso me hace demente